¿Alguna vez has visto un mueble viejo y desgastado y te has preguntado si podría tener una segunda oportunidad? ¿Te has sentido intimidado por la idea de restaurar muebles, pensando que requiere habilidades especiales o herramientas costosas? ¿Y si te dijera que puedes transformar un escritorio maltratado en una pieza de diseño moderna con tus propias manos? En este video, te llevo a través de mi primera aventura en la restauración de muebles, compartiendo cada paso, truco y, sí, incluso los errores que cometí en el camino. Lo compré en línea y pensé que me encantaba la forma y la estética, supongo, y quería ver en qué podría convertirse, transformarlo en un tipo de mueble más moderno. Voy a guiarles a través de todo el proceso, todo lo que aprendí de mi primera vez, básicamente transformando muebles o restaurando muebles. Así que espero que encuentres este video divertido y disfrutes de todo el proceso. Hay un pequeño adelanto del escritorio detrás de mí. Van a tener una vista previa completa de él, obviamente, mientras lo vamos construyendo. Solo como recordatorio. Así es como se veía el escritorio antes. Como pueden ver, tiene muchos arañazos y cosas así. Comencé quitando el hardware del escritorio y luego dándole una buena limpieza para deshacerme de todo el polvo y toda la suciedad encima. Porque esta cosa estaba bastante sucia. Una vez que lo tuvimos todo limpio, era hora de empezar a lijar. Estoy usando una lijadura orbital y aquí usando papel de lija de grano 80. Pasé por grano 80 y luego subí a 120, creo. Y luego a 220 para que quedara lo más hueve posible. Ahora, si quisieras usar una lijadura manual o no una lijadura orbital para lijar esto, podrías hacerlo. Pero no lo recomendaría. Llevaría mucho tiempo. Algunas personas prefieren usar decapante para aplicarlo a todo el escritorio. Verás aquí más adelante que en realidad uso decapante para entrar en algunas de las hendiduras de la madera. Notarás en estos estantes como cuando paso y lijo. Básicamente todavía hay una capa de tinte en el medio debido a ese patrón. Así que voy a usar decapante para quitar eso. El decapante que uso se llama Citrus Strip. Es realmente fácil de aplicar. Básicamente conseguí un pincel y luego lo apliqué en todas esas áreas donde todavía había tinte. Y era difícil de lijar, incluyendo esos cajones del escritorio como ven ahí. Después de aplicar todo el decapante, volví al día siguiente con una almohadilla de lana de acero, un cepillo de dientes viejo y un poco de alcohol mineral para frotar todo ese Citrus Strip. Dejaré un enlace abajo a todo lo que usé en este video en caso de que te lo preguntes. Esto hizo que fuera mucho más fácil deshacerse de ese tinte, esencialmente. Sin él, habría sido muy difícil y tal vez habría requerido mucho lijado a mano. Puedes ver que se pone un poco pegajoso cuando estás quitando el tinte. Pero aquí está la diferencia antes y después de cómo se ve dentro de este cajón del escritorio. Por ejemplo, después de terminar con el decapante y sacar todo el tinte, volví a lijar una vez más con papel de lija de grano 220 para que quedara realmente suave. A partir de ahí, limpie todo el azarrín y luego comencé a teñir. Usé este tinte de nogal oscuro que ves aquí. Me gusta usar un buen pincel de espuma para aplicarlo y luego tengo un trapo con el que lo limpio. Pintura de los cajones. Para el color de pintura con los cajones. Dudé mucho sobre el color, pero decidí usar este color Melting Icicle. Como pueden ver, pinté primero las pequeñas hendiduras en el medio del cajón y luego lo rodé. Quería que el escritorio fuera un poco único. Así que como pueden ver, fui y añadí una pequeña flecha en la parte superior de los cajones. Solo agregué un poco de cinta adhesiva allí y luego la despegué. Después de que el primer cajón salió muy bien con la pequeña flecha que puse, decidí volverme muy arrogante. Y fui por un diseño loco pensando que esto sería realmente genial. Como pueden ver aquí, estoy pasando y poniendo cinta adhesiva para agregar esta pequeña línea negra, esencialmente a través del escritorio para un aspecto más moderno. Pero verán aquí muy rápidamente que esto no salió necesariamente de la manera que esperaba. Básicamente, cuando estaba volviendo a despegar la cinta, se filtró un poco. No estaba limpio en absoluto. Y tuve que volver a lijar estos cajones porque salió tan mal. Como pueden ver aquí, terminé repintando esos cajones de blanco y manteniéndolo muy simple. Una vez que mi tinte estaba seco, era hora de agregar una capa de poliuretano. Para aquellos que no lo saben, el poliuretano ayuda a proteger la madera y le da un acabado brillante. Mientras ven este video, van a verme cometer algunos errores que quiero señalar y asegurarme de que no cometan el mismo error. No podía verlos realmente mientras los pintaba, pero muy claramente en la cámara aquí pueden ver estas pequeñas rayas que estoy dejando pasar mientras estoy tiñendo esto. Quieren asegurarse de que esto no les pase. Aquí en un par de segundos, en realidad cometo un error aún más grande. Esencialmente, después de haber añadido el tinte, me di cuenta de esto después de que se había secado y tuve que volver atrás y lijarlo un poco y luego volver a agregar el poliuretano. Así que no cometan el mismo error que yo aquí y asegúrense de no perder ningún punto. También notarán que tengo mi poliuretano en un contenedor separado en una pequeña taza. Estaba viendo un video sobre cómo aplicar poliuretano y el tipo decía que no quieres usar el balde que tienes para tu poliuretano porque lo contamina de alguna manera o algo así. Así que cuando apliquen poliuretano, asegúrense de agregarlo en un contenedor separado cuando lo estén aplicando. Para las manijas, pensé en reutilizar las viejas, pero se estaban desmoronando un poco y faltaban muchos de los tornillos y realmente no podía ser que se vieran modernas incluso si las pintaba con spray. Así que decidí optar por estas manijas negras de aspecto moderno y me alegro de haberlo hecho porque creo que quedaron bien con el esquema de color que tenía. Y ahora es hora de ver la revelación final de esto. Como recuerdan, así es como se veía antes y ¡boom! Así es como se ve después. En realidad, estoy gratamente sorprendido de lo bien que salió y honestamente me dan ganas de hacer esto más a menudo con los muebles. Espero que este video te haya gustado y hayas podido aprender algo nuevo. Recuerda darle like y suscribirte si te ha interesado para hacer más contenido como este.